está de regreso este cataclismo radial llamado el open mike en este momento tiembla la novela tulka de guadalupe que somos el sancocho de tu arroz pero yo nunca yo nunca dije el sancocho de tu arroz y el viagra de tu nada el único programa donde las voces chocan una con otra bienvenido al accidente de que se yo que papá y decía algo así si ya tú no estás diciendo no está quitando como la banda de como la banda de rock a rock que es una vaina durísima siempre ahora no lo está muy paisado rápido no quiero trabajo bien y bueno en este momento le damos la bienvenida de inmediato uno que siempre cada vez que llega se la roba y todas las miradas con nosotros con la historia de hoy abran su mente abran sus ojos miguel de la cruz y miguel casos de la vida real claro porque viene alguien que dice que te voy a contar perdón porque yo te prometí que no le iba a contar como y te dije si cuéntamela pero si tú sabes yo estoy contando historias porque tú me lo dices para que tú me lo cuentas si me conocen para que me cuentan te voy a contar algo pero para que lo cuente que lo cuente el día de hoy es miguel que yo soy de ti que no tengo que contar la vida íntima hoy claro porque viene alguien que dice que te voy a contar un secreto pero no se diga nadie exactamente por quién te manda a confiar en otro y especialmente en mí como no voy a decir nombres así que yo estoy exento de cualquier culpa claro porque de daños que tú puedes decir que yo provoque en tu relación es verdad es verdad eso no lo van a saber obviamente lo que se acercan ustedes van a saber de que lo que sea tu mamá tu papá tus amigos tu novio otro novio novia para estar mala no lo voy a poner todo empieza de la siguiente manera cuando yo comience a hablar ustedes yo sé que de una vez van a caer de una vez confíen hay bobo hay bobo el agua está con vemos bobo así que se llama este bloque un fan del open mic de los que tantos tenemos que nos piden cosas muy extrañas nos piden cosas nos piden cosas nuestros fanes a propósito de gente que nos pide cosas tenemos una señora de 70 años que es loca con nosotros y está de cumpleaños en doña aura aquí está su vídeo lo loquito que ustedes siempre tal y que la hacemos rey 70 años felices 70 doña aura le mandamos saludos del open mic en su nombre que estamos haciendo contándole un chiste así mismo hay que hablar cosas de parte de su hija francia hay que hay que hablar con un chico para que sube este vídeo de primero mañana para que por si acaso por si acaso por si acaso bueno baña ahora ojalá y un para mentira miguel que lo que tú sabes que yo soy loco con ustedes con lópez mike y yo me quiero casar con mi novia entonces yo quiero que usted me haga un vídeo invitándola no hablamos de eso eso es viejo lo que pasa porque ya pidió que fueran los integrantes del programa eso me voy a estar diciendo entonces después lo oficializar esa acción ella como cuando la reina los otros días pidieron un vídeo una vaina que jaja una de las cosas que nos piden nuestros fans que son cosas extrañas claro y alguien nos dijo miguel yo soy loco con ustedes ok mi novia sabe que yo soy loco con ustedes porque ella no está loca con ustedes como yo pero ella sabe que entonces hoy el día que yo tengo para pedirle matrimonio y yo cuéntame mira ella regularmente ahora misma hora ya sabe que yo estoy viendo el programa entonces yo voy a fingir que estoy viendo el programa pero va a ser un vídeo ya pre elaborado por ustedes ok donde ustedes van a decir fulana de tal y las de las casas que romper la realidad exacto la cual está mencionando porque en el vídeo estamos hablando de que no que las parejas que la gente recién casada que se encuentran ese vídeo nunca salió porque el vídeo lo hicimos si para eso nada más en privado en privado de la cabina exclusiva algo que se cobra así que no se va a repetir porque hay una maldición pero parecía real porque ni risa daba entonces estamos en un programa normal y sin esto encendido y de repente di que fulana letal aceptas casarte y nosotros de payaso di que dijo que sí dijimos dijo que sí yo lo dije yo creo que con miguel fue que no se involucró en eso claro fue el que llegó con la idea de que hey señores miren hay un pana vamos a hacerlo ahorita yo lo hice porque yo pensé yo lo hice porque yo pensé miguel vendió el paquete ya en octubre tu bloque yo soy un visionario que le dije a él me tiene que decir lo que pasó después me tiene que decir lo que pasó después tú deberías agregar ese vídeo pero entonces ustedes me hacen un vídeo donde ustedes digan fulana que esto con fulano en ese momento ya vendrá y va a estar viendo que dijeron su nombre y para agregar tú vas a decir el mío también yo voy a poner de rodilla yo voy a sacar el anillo el anillo me voy a poner los matrimonios y yo dije lo que está genial es un no seguro hay gente que pide bailar en estadio gente con artista gente que pasa nosotros casamos una gente también y después otro nos pide que mire yo en ese show quiero también pedir matrimonio ya tenemos uno ya no se puede pero miguel que podemos esperar de una gente que recoge personas en punta cana la calle no acepta lo que sea entonces miguel sí que pasó que la historia está poniendo buena loco el tipo agarra me cuenta todo lo que iba a hacer y yo dije lo que tú me convencí tú tienes que decir mi hermano vamos a hacerlo tú dijiste que sí ella es francisco con miguel sonaba hasta bien él le dio a play y sacó la vaina y miguel dijo acepto llegó hasta el besito en el besito y el pana a cada rato me tiraba mira cuéntate el vídeo yo ah sí sí loco me dice sí 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 yo me dijeron que ustedes no estaban en eso realmente pero el pana estaba ahí con razón miguel y yo dije coño el pana me cae bien ya déjame complacerlo es que la tienda seguro se lleva del país se lo va a hacer no sé no sé hacemos el vídeo yo loco chimba me lo manda en WeTransfer le mando su vídeo al pana de mailing de mailing coño de mailing eso cobrador de mailing a todas estaba en mute no es silencio es mute que tiene tu teléfono le mando el vídeo al pana y le digo ¿cuándo tú le vas a pedir matrimonio? en septiembre finales de septiembre yo ¿está heavy? voy a programar un mensaje para escribirte ese día ¿qué día es? tal día el día después y Miguel Siri acuérdame ven que estás en matrimonio porque yo no soy chismoso pero te encanta darle seguimiento dime señores aquí viene la historia de esta fallida relación y ya me adelanté al decir fallida al desenlace no, no, no porque no termina no, no, no porque no termina para nada nosotros estamos claros que esto se fue al diablo no lo tuviera contando exacto, exacto si hubiese dicho que sí ¿qué venía de emocionante? ¿qué pasó? ¿qué venía de emocionante? mandando lo contarnos lo bien que le estaba yendo ese tigre porque López May le salvó la vida lo pego ¿dónde tú crees que tú estás? López May en el López May ¿por qué no puede ser feliz? es infeliz no puede ser feliz oye el nombre tú fuiste que elegiste infeliz exactamente porque es infeliz debe ser feliz él se lo merece yo creo que si la relación si la relación era como el programa ¿en qué fallaron? cuenta seguro llegó tarde a la boda se pisaron o se pisan o se pisaron ahí uno con otro algo hicieron ellos era las 5 y empezó a las 5 y media algo hizo ellos él para me cuenta mira todo salió según lo planificado todo o sea era perfecto pam 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 así en cue pero hay algunas cosas como que terminaron no cuadrando yo dije loco finales de septiembre veinte y pico a diez nueve de octubre no ha pasado mucho tiempo claro no ha pasado mucho tiempo casi que lo que te cuento esta bella y hermosa pareja joven el tipo el tipo que comenzó bueno hermosa pareja joven decide unilateralmente de un solo lado eso de un solo lado o sea que no decidan decidió uno unilateralmente llevar eso a otro nivel sin hablarlo previamente ahí es donde comienza el problema ¿cuál es? alguien tomó una decisión ellos no se iban a casar ya con la vaina para tu casa tú necesitas dos personas claro y tienen que estar los dos en el mismo mood depende de qué si yo tengo en olla si yo tengo mi cuarto porque él fue el que decidió que están para casarse exactamente y ella está pero yo te conocí hace tres meses no sé qué tiempo no le pregunte ella no cree en el amor de esa tipa no no es eso el tema da señores que usted va a pedir matrimonio hay mujeres que han dicho que sí por el compromiso del momento por la gente por la gente que está involucrada en la presidencia porque una amiga me hace caso así una amiga me hace caso así ¿qué te pasa a ti? con Julia ¿verdad? no con Julia no es un secuestro Benjamín te va a ir ya ella dice que son nueve meses que va a durar esto y eso rápido que tú supieras que no que con Julia me pasó con unos amigos estábamos haciendo unos premios una no inventamos unos premios una vez estamos bregando una vaina de Twitter y no inventamos de que vamos a hacer un evento donde juntamos todos los tuiteros que sé qué sé a cuánto y uno se le ocurre de que wow un evento con mucha gente y todos los tuiteros era novio y dice el de que pero este es el mejor lugar wow hay tanto y vamos hasta 30 y top y vamos a hacer wow y él dijo miren en el segmento tal segmento tal deme un momento para yo agarrar y arrodillame que la quiero retuitear que la quiero retuitear que la quiero retuitear a la tipa y le dijeron que no manito así me mito el tipo el tipo se arrodilló la tipa le dijo que sí le dijo que sí en el momento por la presión para que se calmara cálmate perfecto pero peor fue después porque no hay una red más come boca que instagram y empezaron a come boca que la tipa no subió el anillo que no ha subido el anillo que no ha dicho nada no ha dicho nada de que le dije que le comprometieron que qué es lo que está pasando y empezó a salir que tenía otro en las redes sociales que tenía otro novio porque son investigadores había un hilo se descubrió había un hilo se descubrió que había otro se descubrió que le dijo que no se descubrió que no que se subió el anillo y que se lo devolvió la misma noche en snatch había otro y el tipo se descubrió de usuario el tipo yo creo que fue para instagram el tipo eso no pasaba nada mal fue para instagram el tipo el tipo en twitter la etiqueta no había 25 para que tú sepas para que no se lo pasen los shows de Lías pero oye cuál fue el error antes de que tú sigas diciendo el cuento yo creo que él tuvo un error garrafal el open mic es el programa favorito de él sí claro de verdad hay otro punto ahí si a ella le gusta un ejemplo porque le puede gustar el show de Luizni un ejemplo y ella agarra y él agarra y le tira y dice Luizni yo quiero que tú me la quemes feo y le diga algo entonces cuando ella ve ella ve a su ídolo diciendo eso ella puede caer más fácil pero quién dijo eso son los ídolos de él no de ella incluso ella fueron tus dioses no los míos no y eso reafirma lo que Miguel dice de ser unilateral fue una edición de él de él quiere casarse y de él quiere hacerlo a su forma porque él nos lo pidió a nosotros como tú bien dices que ella nos odia porque él la deja a un lado por escuchar los demás él me dijo eso mismo él me dijo eso mismo que ella se esquilla con él porque él se la pasaba viendo videos eso era sagrado el momento de los videos ella no podía entrar y esa mujer queriendo mambo y él viendo viendo a un hablando yo no he pensado en eso ¿verdad? fue por eso porque yo pensaba ella vio el futuro esto va a ser mi vida y dijo tú te imaginas cómo lo anuncio que me va a desecenar que mi amor te tengo un video de los demás que viene ahora que viene un muchacho coño y todavía discutiendo yo te quita con paciente que hay en esta casa coño cuando lo grabamos yo juraba que ella era fan y ahora que tú dices que él es fan y ella X con esto completamente por eso fue el Cule condenado al fracaso claro que sí pero eso habla más allá de que él no comprendió las necesidades de ella estaba puesto para él mismo estaba puesto para él mismo él quería ser tigre casado estaba como al joven de que no te enamoraste de mí sino de ti tú ves ahora la prueba de fuego de él con este programa va a ser este bloque ¿cuál? este bloque velo como un hombre ve este bloque sin llorar sin llorar y dale like y compartilo loco o comenta que eres tú y soy yo no, no, no haga eso no, porque te van a hacer bull pero sí para venir cerrando y escuchar la opinión de la gente no, pero yo quiero saber qué pasó al final del día esta persona me cuenta todo eso me dice él reconoció que fue unilateral loco, en verdad nunca lo habíamos hablado me apresuré nunca lo habíamos hablado porque tú tiras tu quilín de vez en cuando porque para aclarar para aclarar perdón o sea él no preguntó nunca sobre el matrimonio tiró lo del video le pidió el matrimonio y la jefa dijo gracias pero no gracias no, ojalá fuera así ojalá fuera de que estamos chilling como que de que no está bien hasta ahí está como que dice ok, no pero podemos seguir siendo novio ok eso desencadenó una serie de acontecimientos se acabó hasta la novia se terminó la relación porque fue peor fue bien porque siguen siendo novios no no, se acabó todo no, pero espérate si yo te pido el matrimonio si somos novios yo te pido el matrimonio y tú me dices que no terminamos es verdad es una discusión no, yo creo que no no, no, no no, no no hay que terminar no hay que terminar es mi casa que termino contigo pero hay formas porque en el momento que yo pedí que yo pedí matrimonio ya yo tiré por lo menos 20 o 30 intentos de que tú sabes que me puedes decir que sí que yo saqué una vaina y era uno arete yo le pregunto tú me lo vas a seguir prestando y si puedo que sí por el resto de comida pero es que eso es a como tú si yo pido matrimonio y me dicen que no se acabó la relación pero tú crees que pío no, no pero eso sí tú porque esa es la forma porque ya tú hiciste ya tú hiciste pero te lo vas a ir preguntando espérense, espérense hay un debate interesante vamos a organizar eso vamos a hacerlo así vamos a escuchar Lía ok, dale Lía no, yo lo que digo es que yo entiendo por qué Stalin dice que lo termina porque es como tú dices ya él hizo el trabajo previo de discutir sobre el matrimonio pero si tú le has tirado un chinazo sin esperarlo que te digan un no no implica que hay que terminar la relación de Mayle, ¿qué tú crees? mírame a mí ¿tú te has casado? no yo me he casado yo sé de esa vaina ¿tú sigues casado? sí, lamentablemente ¿con la misma persona? sí, yo tengo mis hijos de la vaina ¿sobrevivir ese matrimonio? si ella me hubiese dicho que no yo le digo pero vamos a seguir mangando ¿verdad? normal la iba a preñar igualito pero sin casarse pero sin casarse ella para su lado yo para el mismo yo estoy viviendo mi vida feliz mira, yo lo acepto nada más dependiendo cuál es la justificación de ese no porque si yo le pregunto cásate conmigo ella me dice no pero ¿por qué? pero tú ni trabajo tienes y yo pero ¿verdad? pero yo estoy loco dame la galleta dame la galleta y yo dije gracias y yo dije ¿qué lo voy a hacer? porque si él no me dedique yo no me divorcio el divorcio no ha salido todavía tú sabes es una razón yo nunca me voy a casar contigo es diferente a un todavía no y abro un paréntesis viene una frase de Miguel hay gente por allá afuera esa, esa, esa hay gente por allá afuera las cuales tú nunca vas a ser suficiente como para estar estables contigo pero sí lo suficiente para tener un mangue tú siempre vas a ser el mangue de esa persona créeme tú nunca vas a ser nada serio así que dale bando a ese tipo o dale bando a esa tipa para ser realtorico ¿cómo vas a llamada? ¿sabes por qué? ¿cómo vas a llamada? la gente comienza a llamar para dar su opinión le voy a añadir eso Miguel eso que Miguel dijo es cierto porque hay personas que son como los vendedores de Certa ¿cómo? solamente se entienden en la cama hay que te convencer hay que te convencer no es malo ser un mangue no no es malo ser un mangue perpetuo no queda tampoco no es malo vas a vivir lo mejor de esa persona vas a estar en el lugar ideal a la hora perfecta en la avería en la avería al final del día el pan agarra al mato su vaina muestra entra en la habitación entra en la vaina ¿qué tú? dime, dime ah, vean a verte ese fue mi nombre que dijeron la tipa voltea y ve ahí se pone de rodilla el día diciendo ¿cájate con ella? está él diciendo cájate tiene que ser tiene que ser ay, dijo que sí en la habitación de él con un anillo de golfil ¿y la tipa está de qué? es una televisión de KPS ¿la tipa está de qué? es una lata yo yo justamente quería tocar un tema contigo y yo creo que y es que esto no está funcionando y ahí de fondo perdón que yo sabía todavía porque exacto ahí está Miguel ¿cómo que tú dices? o sea, está di que no yo quiero en toda esta conversión contigo porque siento que esto no está funcionando Miguel dijo que sí el video sale y dijo que sí y lo bacano él lo encuentra como muy el video ahora tiene un zapato la computadora lo bacano es que él tiene el video puesto él está pidiendo el matrimonio y él tiene una cámara grabando el momento claro y ella dijo ese es el video y tú dijo que sí y se fue tratando de otro matrimonio claro, porque tú te hubieras muerto yo creo que eso fue lo que te pasó el cumpleaños fue que él vio ese video y le di una embolia cuando ella dijo que no la tapeta de la niña se cerró mira, yo quiero decirte que al final esto no está funcionando como yo entiendo debería tenemos tiempo ya como que no funciona ok y con ese video menos y loco ya yo inicié una relación hace rato con es lo que te digo yo venía era como que a ponerle un punto final porque como que yo sentí que no estaba claro no estaba claro que habíamos terminado generalmente la mujer que dice que no a un matrimonio que acá está conmigo y dijo que no es porque está pensando en otro está pensando en otro no hombre, no sea tan drástico es verdad, muchas veces está dudando y dice si me meto aquí me puedo salir porque en el noviazgo tú te sales pero salir de un matrimonio es un poquito más es un poco más complicado la mujer oficial mejor está ella pujando para que tú le pidas matrimonio si, la mujer te da indicación es verdad, es verdad yo como que me faltan unos anillos es verdad y es como tú dices que ella fue a aclarar que esto no había terminado parece que yo lo hubiera votado antes si, había y él no le había llegado había un problema ella pasó el duelo hace rato ahí open mic open mic güey, negro gratis de la ok, lo que dale, negro libre, libre yo no sé si es que yo tengo la mente mentalidad de negro de Miley pero a mí me pasó lo mismo yo no sino que le pedíamos una tipa la tope dijo que no ya yo la había insinuado y ella sabía que lo que me dijo que no y yo seguí tirando para adelante o sea, seguí haciendo coro con él y de todo cada vez yo puedo decir puedo dar una mordida una mordida chili y ella está casada que yo sepa no, pero pero ella se deja morder cuando tú le tiras la mordida ella se deja morder no, me la esquiva pero yo sigo tirando entonces suelta esa vaina en banda creo que tú estás hablando muchacho a veces nunca me diga nada no me diga nada suelta negro gratis, gratis pero tampoco tanto pero bueno acá a veces Dios está luchando para liberarte de algo y tú y tú tú pegado y tú pegado a lo mejor esa tipa no era para ti te cachivete mira, hay gente que no sabe encontrar el momento perfecto explica eso para tú pedir matrimonio ese momento indicado en el que tú estás a solas con ella la bebé está en la cuna y los otros dos niños andan corriendo en la casa y usted está metido en esa pensión esperando que su papá le mande 50 pesos para hacer la cena ese es el momento indicado para tú pedirle matrimonio porque más nadie le va a hacer caso a ella y le va a hacer esa oferta pero tú una mujer en la flor de su vida estudiando acaba de graduar con pilas de enamorado y tú vas a venir y decir que a qué le la amarrás primero en chácala exacto preñala preñala varias veces primero no, güey, no varias veces preñala y repréñala en plural tiene que ser la preñación lo que hizo Demairi Demairi pidió matrimonio cayó desmayada una vez no, no porque cuando yo le mandé el mensaje a mi esposa con uno de los niños la niña yo le mandé con uno de los niños no, que me dicen me dicen que Demairi que te casas con él por favor y los hijos salen retroactivos yo le mando una canción de romance y ella dijo canción de romance me vuelve buscando los cuartos para la casa que estoy preñada ya yo supe ahí mismo el niño fue mami que dice papi que si te puedo casar con ella y que le mando la chancleta déjame en los comentarios que tú opinas de esta historia y no olvides mandar tu historia a Miguel casos de la vida real y si tienes una historia de un matrimonio fallido nada más conmigo cuento que si te puedo casar con su y si te puedo casar con su 1, 2, 3, 4 Pick something new